Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que es de gran relevancia para todos los mexicanos y es que estamos a unas cuantas horas de que se realice la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, a estos personajes ratas y corruptos que hicieron de las suyas por muchísimo tiempo, a tal grado que entregaron nuestros recursos naturales a sus cuates y también a empresas extranjeras, pues en nuestras manos está que estos personajes sean juzgados y paguen por todo el daño que le cometieron a nuestro país. Lo que nadie esperaba es que el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y también dio a conocer que participará en la consulta popular, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral esté haciendo todo lo posible para que esta consulta fracase, porque al final están al servicio de los partidos de oposición y también de esos personajes, porque fueron ellos quienes les otorgaron su plaza dentro del INE. ¿Pero qué es lo que está sucediendo y qué pasará con los expresidentes y el por qué es importante que los juzguemos? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Familia, estamos a unas cuantas horas de que se realice la consulta popular para enjuiciar a estos personajes que tanto daño le han hecho a nuestro país porque entregaron nuestros recursos naturales a los extranjeros y también a sus cuates, así como llenarse los bolsillos a costa de todas y todos los mexicanos. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones ha invitado a todos los ciudadanos a participar en esta consulta histórica, porque por primera vez tendremos en nuestras manos el futuro de una de las decisiones más importantes de los últimos tiempos, hacer justicia en nuestro país. Pero escuchemos qué ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. En efecto es un procedimiento inédito, democrático, que tiene mucha fortaleza política y sobre todo moral. No es un asunto solo jurídico, es condenar a malos gobiernos y ayudar a la no repetición. Porque antes los gobernantes abusaban, había autoritarismo, había represión, imperaba la corrupción y no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa. Usted les aplaudía. Entonces, que la gente pueda juzgar, eso es la democracia. Además, está establecido en la Constitución, el procedimiento. Pero los grupos de intereses creados, pues no quieren que se cuestionen estos casos. Entonces, ya es tiempo de los cambios. Yo he dicho que no voy a participar y que incluso si votara lo haría en contra de estos juicios, porque se tiene que ver hacia adelante, pero sí debe de mantenerse abierta una vía para que el presidente, quien esté, no se sienta absoluto. Por eso... Pues ahí está, familia. Esto es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues hemos visto cómo el Instituto Nacional Electoral, en reiteradas ocasiones, ha querido frenar esta consulta, haciendo de las suyas. Primeramente, no poniendo el número necesario de casillas para que podamos emitir nuestro voto, sino que, pues nunca se le dio difusión a esta consulta popular, si no fuera por los personajes que la están promoviendo. Y aquí, el INE está incumpliendo con una de sus obligaciones, que de hecho está marcada en la Constitución y en la misma ley reglamentaria. Al respecto, Citlaly Hernández, quien es la secretaria general de Morena, rompió el silencio. Y es que aquí ya se los habíamos planteado en su canal. Lo que está buscando el INE es que esta consulta fracase y echarle la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que, pues, fue una pérdida de dinero, fue simplemente tirar nuestros billetes con todo, pues, planificado para golpetear a la 4T. La secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, afirmó que si la consulta para enjuiciar a los expresidentes no cumple con su objetivo, el Instituto Nacional Electoral y la oposición serán responsables de que no se logre la participación ciudadana del 40%. Sin duda, si la consulta no cumple su objetivo en términos de participación para ser vinculante, la principal razón y la culpa sería del INE, porque la ciudadanía, en su gran mayoría, es la que ha sido quien ha promovido la consulta y el órgano electoral ha puesto trabas con solo la tercera parte de las mesas receptoras. Poca difusión y opiniones expresadas públicamente en su contra, acusó Hernández. Asimismo, la morenista señaló que la actuación del INE ha sido sesgada porque, más allá del sentido o el objetivo, la labor de la autoridad electoral es destinar toda la fuerza institucional para promover la participación ciudadana, pero hemos visto como este proceso sistemático que nos permite participar. Y es completamente cierto, familia, ustedes han visto como el INE, pues ha hecho de las suyas, no ha permitido que se lleve a cabo esta difusión real a esta consulta que es de gran relevancia, como les digo, pues es la primera vez que se nos va a tomar en cuenta y que cada, esperemos que cada vez sea más factible estas consultas ciudadanas y también una reforma electoral porque gracias al INE y a los partidos de oposición es que se erogó más recursos de todas y todos los mexicanos para realizar la consulta. Tan fácil era hacerla el mismo día de la elección y todos felices y todos contentos. La que nadie esperaba, familia, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que sí votará en la consulta popular para enjuiciar a estos personajes y lo dijo el día de hoy en la mañanera. A pesar de que se encuentre en gira, el presidente se va a dar tiempo de votar en esta consulta. Tal vez ya nos dijo su sentido, que va a ser en contra, pero eso es lo de menos y es lo esperado porque el presidente también no se puede dar el lujo decir sí, tachenos, júzguenlo, porque ahí ya estaríamos viendo cómo la oposición se le lanza como perro al presidente para golpetear esta información. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. Va a llevar a cabo el domingo la consulta, hay que participar todos, tenemos que ir a participar. Yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra. Ahora, si hay una casilla donde voy, aquí tengo mi credencial, mi cartera. Entonces, sí, ya expresé que yo voy a votar en contra, lo dije desde que tomé posesión, pero no se le puede quitar el derecho a la gente a participar y que también resolvamos resolvamos todos, todos. Y es un hecho inédito, es la primera vez. Imagínense qué satisfacción para los jóvenes, que no sólo votaron en la pasada elección, sino que pueden volver a votar para decidir si se juzga o no, si se inician procesos de investigación en contra de los expresidentes, sí o no, respetando sus derechos. Pues ahí está, familia. Esto fue lo que dijo el presidente y la verdad es que sí, a mí me da mucho orgullo. Como les digo, yo voy a participar en esta consulta, voy a ser presidente de Casilla. Me tocó. Obviamente dije que sí porque quiero ser parte de la historia, pero aquí tenemos algunas de las cuestiones por las que deben de ser juzgados estos personajes de Enrique Peña Nieto, pues qué podemos decir de esta ratota. Él permitió uno de los saqueos más grandes a nuestro país, prácticamente quiso privatizar a Pemex y también desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad, además de que se robó la elección en el 2012 y también realizó el Pacto por México, que más que un pacto por México sería un pacto para acabar con nuestra nación. Del comandante Borolas, pues qué podemos decir de este criminal, así lo voy a poner, porque convirtió a México en un cementerio al declarar la guerra, supuestamente a estos grupos delincuenciales. Después salió que por debajo de la mesa estaban pactando con muchos de ellos y quienes fuimos los que pagamos los platos rotos, pues fueron todas y todos los mexicanos. Como les digo, pues se convirtió nuestro país en un cementerio y esto no puede quedar impune. Además, ahí tenemos el caso de ABC, también cómo se robó la elección en el 2006 y sobre todo, pues cómo afectó también la libertad de expresión de todas y todos los mexicanos. Estas son algunas de las cuestiones de Carlos Cenas de Gortari, otro de los personajes que también van a ser juzgados, pues que simplemente privatizar medio país. Todas las empresas de nuestra nación fueron entregadas a extranjeros y también a privados y al final, pues les resultó millones a esos personajes de ganancias. Se dice que son prestanombres del mismo Carlos Salinas de Gortari y es por ello, pues que se convirtió en una de las personas más influyentes en nuestro país. Cosas que al final todos sabemos cómo se lograron, que tenemos que acabar y sobre todo terminar con este círculo de impunidad. Por ello hay que participar como lo va a hacer el presidente. No importa si es a favor o en contra, sal a votar porque esta es tarea de todos y en nuestras manos está el futuro de nuestra nación. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima. Gracias por ver el video.